¿Cómo hacer una huerta en casa? Cada día son más las personas interesadas en cultivar sus propios vegetales. No es necesario tener un lugar amplio de cultivo. Se logra en espacios pequeños que se pueden utilizar de manera muy eficiente, como tu balcón, patio o terraza. Este sistema posee varias ventajas. Fomenta el consumo responsable. Nos ayuda a entender mejor los ciclos y dinámicas naturales. Nos proporcionan alimentos sanos, nutritivos y ecológicos. Le dará un toque fresco a tu hogar. Representa un ahorro en tus compras. Es una relajante actividad casera y reduce los niveles de estrés y ansiedad. Dependiendo del espacio que tengas en tu casa o apartamento y según tus necesidades, elegirás la semilla de las frutas o verduras que desees cultivar en tu huerta casera. Los expertos recomiendan este tipo de especies. En la línea de las aromáticas está la manzanilla, el tomillo, la menta y la hierbabuena. En el caso de las hortalizas, cebolla, ajo, lechuga, pimentón, tomate cherry y zanahoria. Y para las especias, anís, albahaca, orégano y romero. Los materiales que necesitarás. Un recipiente que tenga entre 7 y 15 centímetros de profundidad para favorecer el correcto crecimiento de las plantas. Puedes reutilizar macetas, ollas, cajones, botellas, entre otros. Solo asegúrate de que tengan orificios en la parte inferior para que se recoja el agua de riego sobrante. Tierra con buen contenido de nutrientes. Semillas. Pala pequeña. Sigue este procedimiento. Introduce el sustrato. Cuanto más ecológico sea, mejor. Por eso te recomendamos mezclar la tierra con compost. Mueve la tierra para que se suelte y se oxigene. Esto tienes que hacerlo con la ayuda de una pala. Para sembrar, realiza un pequeño hueco dependiendo del tamaño de tu semilla. Y si ya está germinada, las raíces deben quedar completamente cubiertas. La semilla no debe quedar muy profunda. Por último, riega tus plantas cada dos o tres días en horas de la tarde. Recuerda que tu jardín requiere de tu dedicación, interés y cuidado. Debes ubicar tus plantas en un lugar con muy buena ventilación y que reciba fácilmente la luz solar. Debes regar tus plantas periódicamente, de acuerdo a sus necesidades, y brindarles los nutrientes necesarios para su crecimiento. El objetivo de garantizar estas condiciones es cumplir satisfactoriamente el proceso de germinación y desarrollo de las plantas. Recomendaciones En el caso de utilizar materiales reutilizados para el recipiente de tu huerta, primero debes lavarlos muy bien para su desinfección. Y si es necesario, como en el caso de un cajón de madera, debes impermeabilizar tu recipiente forrándolo en su interior con una bolsa plástica. Si la tierra que vas a utilizar tiene un alto contenido de arena o arcilla, lo mejor es mezclarla con sustrato para plantas, que lo encuentras en cualquier floristería. O también puedes hacer uso de tu composto orgánico. Combina distintos tipos de plantas, aromáticas, flores, junto a hortalizas y verduras. Algunas de ellas son repelentes naturales de plagas y hongos que perjudican a tu huerto. Ten en cuenta a la hora de sembrar el espacio entre las semillas, que dependerá de cada tipo de planta. Aquí una pequeña guía que te puede servir. Lechuga, zanahoria, apio, cebolla, ají, toronjil, hierbabuena, perejil, cilantro, orégano, hinojo, tomillo, manzanilla. Después de cosechar, siembra una semilla diferente a la anterior. UFB Ambiental UFB Ambiental Gracias por tu ayuda. El planeta te lo agradecerá.